Tú quieres libertad, lo sabes no soy yo, que te retiene ya y el sentimiento va, son puertas que cerra. Tú cuánto amor quedas y nada pides ya, instantes por vivir, de luz y lealtad, delante de mí estás. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor, eres tú. El cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad, se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. Ahora quiéreme, no tienes que hacer nada sin querer, no puede el corazón, encerrado está, y menos tú y yo. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad, se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. ¿Quién eres tú? Es tan difícil describirte, un ángel como el sol tú eres que ha caído aquí, la verdad en ti, que con el alma haces el amor. ¿Quién eres tú? El cielo te ha dejado irte, un ángel como el sol tú eres, la naturalidad, se manifiesta en ti y en todo lo que acaricias tú. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú?